Experiencia con Autorativa? La verdad fue muy buena la atención y el recibimiento del auto todo, la verdad me encantó que las cuotas sean fijas y la verdad Autorativa cumplió con todas las expectativas que teníamos. Las cuotas fueron fijas en pesos? Si, las cuotas son fijas en pesos y eso fue lo que fue lo más difícil de conseguir pero Autorativa cumplió en eso también. Bueno bueno que disfruten entonces su Renault Quid y bueno que tengan un buen viaje para el lado del paso de la patria.